Usé el bachillerato en Historia en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente tuve la posibilidad de hacer estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero la maestría y actualmente estoy por terminar mi doctorado. Yo diría que es una experiencia de vida. La posibilidad de estudiar en la UNAM me ha abierto muchas posibilidades. Me permitió, por ejemplo, tener contacto con profesores y profesoras de gran prestigio, personas sumamente comprometidas con la formación de las nuevas generaciones.